Hola a todos, bueno el maquillaje de hoy va a ser enfocado al maquillaje de ojos, va a ser como un delineado, así un poco difuminado, es la idea que tengo, como haciendo un poquito de ahumado invertido en el párpado inferior, vamos a ver que tal se me da. Voy a utilizar estos dos pinceles de Sedona Lace que he escogido, el 561 y el 904, de todas formas en el blog os dejo fotos para que veáis bien el pelo y todo, así en plan fotos de primer plano para que los veáis bien. Voy a utilizar también el lápiz Rock and Roll Bride de Zoeva, que es este marrón con destellos rojizos que es precioso, y en el pedido de Sedona Lace me mandaron esta muestra y la voy a utilizar también para hacer un poquito de transición junto con otras sombras, si es que lo veo necesario ahora lo iremos viendo. Os voy a detallar un poco como me he aplicado la base. He comenzado como siempre aplicando el fluido de arroz del Occitane, se me traba la lengua. He utilizado también el Professional de Benefit. Como base he aplicado la All Matte Plus de Catrice en el tono 020, y me la he aplicado con la brocha de base de Make Up For Ever, la número 108. Bueno, esta base me está gustando muchísimo, la verdad, a pesar de ser el 020, en lugar del 010 que yo utilizo en Photofinix, me queda muy bien, como podéis ver el tono me queda súper bien, y me está gustando más que la Photofinix, el acabado. Me queda muy mate, apenas tengo que matizar después, me queda muy bonificada, y tiene una cobertura muy modulable, pero es que me encanta. A mí que no me gusta tampoco cargarme mucho la piel, me encanta como me está quedando esta base. Ahora aplico el corrector, es el corrector de Bourjois en el tono número 52, con este pincel de Vanity Tools, que bueno, os vale cualquier pincel así como para difuminar, que sea un poco tupidito, y después lo voy a terminar de difuminar con el 140 de Make Up For Ever. Me está encantando también este corrector, le estoy dando muchísima caña, pero es que cubre súper bien, es muy fluidito, se trabaja súper bien, y la verdad es que de verdad me está encantando, me está gustando mucho. Lo termino de difuminar con el 140, y ahora paso a contornearme el rostro con los Laguna de Nars, y con la brocha Ita, pues un poquito los pómulos, un poquito la frente, y un poquito los laterales de la nariz para estilizarla un poquito hoy. Paso al colorete, bueno, voy a utilizar el Organs de Nars, y la brocha de colorete de Bobbi Brown. Me gusta mucho esta brocha para este colorete, porque le saca partido a su tono rosa, y no solamente a los destellos, porque si lo aplico con una brocha tipo Kabuki y demás, la verdad es que se pierde mucho el color. Entonces, esta brocha en particular me gusta mucho para este colorete. Paso a matizar el rostro, utilizo los polvos HD de Make Up For Ever, y la brocha 128, para la zona de las ojeras, pues otra vez con la brocha 140. Y ya estaría, vamos a pasar ya directamente a los ojos. Utilizo la prebase de párpados de Urban Decay, que aunque me vaya a maquillar solo en plan línea, como me salen muchos pliegues en el párpado, pues siempre me he hecho un poco de prebase, y aunque sea una sombra que me unifique todo el tono del párpado. Pero por lo menos esta zona, que me suele hacer mucho pliegue, pues siempre hago un poquito de prebase. Para unificar así un poco el tono del párpado, como os digo, voy a utilizar la sombra Orb de MAC, que es en un tono así hueso. De esta manera parece que no llevas nada, pero te aseguras de que no te salgan pliegues, porque si no, yo solamente de las cremas y la base de maquillaje, es que ya me sale pliegue. Bueno, voy a empezar directamente por el párpado superior, y me voy a hacer una línea, que quiero que quede bastante definida, a ver qué tal se porta el pincel, que para eso lo he pedido para probar. Y el lápiz, como os digo, el rock and roll bright. Lo que hago es aplicarme una cantidad en el dorso de la mano, y de aquí voy a ir cogiendo producto para hacerme la línea. De esta manera, vamos a empezar ya con el delineado. Como siempre lo hago yo, del exterior al interior, y después rellenando. Bueno, pues el trazo, como podéis ver, queda súper fino. A ver si me enfoca. Veis que queda muy fino, o sea que... De momento, genial, porque cuanto más fino quede el trazo, más se puede jugar con el pincel. a ver si es más siente más cómSoft. bueno, de momento le doy un 10 a este pincel deja el trazo muy muy pulido me gusta muchísimo muy bien voy a pasar otro ojo maquillo con el lápiz la línea de agua y con el otro pincel difumino bien toda la raíz de las pestañas la verdad es que tengo pinceles que son un poco más precisos para esto pero bueno, quería probar estos dos para poder recomendaros dos solamente si queréis tener para este tipo de maquillajes a lo mejor había algún otro con más puntita la verdad es que vi este y directamente pedí este porque me gustó pero podría acabar un poquito más en punta no estuve yo ahí atenta de buscar más y ahora con la sombrita que venía voy a potenciar el rojizo de la línea inferior con el mismo pincel le limpio un poquito primero en un papelito y voy difuminando de esa manera queda más potenciado el rojizo como podéis ver y ahora voy a utilizar la paleta Naked Basics para terminar de hacer un poco el ahumado empiezo con la sombra Naked 2 y justo un poquito por debajo de la roja voy difuminando y ahora con la Wash bueno, lo estoy enseñando del revés pero bueno Wash Wash WOS de esta manera podéis ver que digamos el degradado está en el párpado inferior y arriba simplemente tenemos una línea bastante perfecta entonces toma más protagonismo la mirada por la parte de abajo digamos voy a potenciar un poquito lo que es el difuminado bueno, el difuminado el eyeliner superior como se parece muchísimo la sombra o sea esta sombra Black Heart de la Naked 3 al lápiz de Zoeva pues matizo con esta sombra y con el mismo pincel de eyeliner simplemente cojo y a toquecitos voy matizando bien toda esa línea sin llegar justo al borde de arriba sino más bien en la raíz de las pestañas para dar más profundidad a la mirada y al ser el lápiz graso y matizar con la sombra pues también nos aseguramos de que nos dure más a lo largo del día sin que se mueva veis y queda mucho más intenso que solamente el lápiz voy a pasar a las cejas utilizo el lápiz Mogani de Bobbi Brown me aplico un poquito lo he integrado con el pincel de pestañas bueno de pestañas de cejas el 274 de de Make a Forever de toda la forma y voy rellenando las pequeñas calvitas los pequeños huecos que hay entre la ceja la dejo bien peinadita aquí es que tengo una rojez y se ve un montón la pobre no me ha dado mucha base pero bueno hay que aceptarlas también y para fijarlas y que no se me muevan durante el día el Natural Brow Shaper de Bobbi Brown me gusta mucho no me gusta mucho yo creo que es el único así que tengo que uso muchísimo y me está durando muchísimo repetiré porque aunque sea un producto que es un poco caro si dura tanto tanto y me funciona tan bien merece la pena ahí están las cejas ya listas y paso a las pestañas rizo y utilizo la Smoke Extravagant de Make a Forever y así quedaría el maquillaje de ojos para los labios voy a utilizar es que este de verdad ha sido como un descubrimiento total y me encanta en plan super favorito es de Zoeva y es el tono Nude Hero donde estamos aquí y es que es absolutamente precioso y además no es un formato tan cómodo para luego llevarlo en el bolso y retocarme durante el día que es que me he enamorado totalmente me encanta que bonito es voy a terminar el maquillaje con un poquito de iluminador voy a utilizar los mineral eyes soft and gentle y la brocha de Bidelum Tools 945 esto me gusta mucho para iluminar un poquito en el alto del pómulo puntita de la nariz un poquito encima del labio y últimamente me está funcionando tan bien todo en general con el fluido de arroz las bases mate y demás que la verdad es que no estoy brillando mucho y me estoy atreviendo que no me saliera la palabra a poner un poquito también encima de las cejas y en esta zona de aquí porque como que refleja y me da más luz a la mirada pero es por lo que os digo porque me está funcionando en el resto de la piel estar mate pero si no no me doy tanto iluminador pero me gusta mucho voy a pasar a arreglarme un poco el pelo mirad llevo como cuatro días desde que me lavé el pelo la verdad es que he conseguido volver a controlar un poco la grasa a pesar de que llevo mucho sin teñirme y tengo una raíz de escándalo pero bueno he conseguido controlar bastante el tema de la grasa pero no obstante voy a utilizar el ya está la plancha lista el shampoo en seco de Batiste que lo he comprado en Maquillalia y me lo voy a dar un poquito porque aunque ahora mismo lo tenga bien quien me dice que dentro de seis horas va a seguir más o menos bien entonces para quitar un poco ese exceso de grasa voy a utilizar este shampoo bueno primero me va a desenredar un poco el pelo con todo el pelo hacia atrás todo bajito echo un poco en lo que es la zona de la raíz y ahora abro otro poco la raíz abro otro poco que bien huele madre mía otro poco que da como veis muy halloweenero esta zona de aquí en plan por detrás de las orejas y ahora parece que tengo canas vale una vez hecho esto lo voy a dejar ahí como reposar un poquitín para que vaya absorbiendo y paso a utilizar el Johnny One de coco en las puntas que ganas le tenía madre mía bueno echo en la palma un poquito y por las puntas las puntas sobre todo que es lo que más tengo que cuidar y voy subiendo un poco por todo el pelo y ahora ya si lo peino todo las puntas medios y ahora ya paso a peinar bien la raíz para quitar todo ese blanquecino del champú en seco y zigzagueando con el cepillo para quitarlo bien y que se vaya envolviendo bien por toda la raíz del pelo y ahora ya paso a peinarme en plan rapidito y para un pelín de forma con las GH de anchas sin mucha complicación más o menos la punta ahí está me seque con el secador de babilis el secador cepillo y entre que me aguanta un montón la punta me aguanta también muy peinadita y muy bien o sea simplemente las capas más de arriba pues las voy a pulir un poco desde la raíz tirar bastante hacia arriba un poquito más de volumen un poco hacia arriba girando un poco la plancha y la punta la termino con la plancha así un poquito en 90 grados para que me quede la punta un poco movida para que quede un poquito de movimiento y no se vea tan despeinadillo así como que tiene como aspecto bajito y sequito pero en cuanto le pasas un poco la plancha pues al sellar un poco el pelo queda más brillante entonces la diferencia de pasar así un poco la plancha tanto de raíz como de medios y puntas de un lado al otro que es un poquito que tampoco es hacernos aquí un peinado de mechoncito de 2 centímetros a mechoncito de 2 centímetros es un poco por encima no queda tan bien como si lo hiciésemos en plan todo el pelo haciendo divisiones y demás pero bueno apañamos voy a hacer el otro lado pues ya estaría ni me voy a echar la canina para hoy porque bueno tampoco tampoco es que me haya hecho mucha forma como para que se quede pero ya se me ha quedado más peinadito más punible así que nada hasta aquí hemos llegado hoy espero que os haya gustado este vídeo que os guste más o menos el maquillaje de ojos ya seguiré practicando con estos pinceles ya lo iréis viendo en otros vídeos y nada más ya espero vuestros comentarios espero que os haya gustado un besito y hasta el próximo vídeo chao que me encanta esta brocha justo para este colorete porque la verdad perdón porque la verdad es que bueno vamos a pasar un besito ¡Gracias!